El gal del día de hoy, que es la señora Lourdes, pero también tengo acá a Ana Devina. A ver, Ana Devina, ¿está acá no? Ah, no, porque... ¡Ay, Lourdes la está! ¡Que fueran todos! Pero acá que miran quién está la estrella. ¡Hola! ¡Lourdes! ¡Lourdes! Si tú quieres bailar, no soy solo un si tú quieres bailar. No, sos muchísimo más, y ya lo demostraste hace mucho tiempo, pero este fin de semana particularmente la gente lo puede disfrutar en sex. La verdad que ustedes que están del otro lado no pueden venir porque está todo agotado el fin de semana. Anunciamos que estaba Lourdes y la gente desesperó, ¿viste cómo es sex? Es así, no puedo agotar. Escuchame, quiero saber esto, Lourdes. ¿Cómo te preparás vos en general para un show? ¿Qué es la previa? ¿Qué haces? ¿Chupás un whisky? ¿Concentrás la cabeza? No, la verdad que trato de reservar la energía y a todos lados llego a Lucas Martínez Navarro, mi parte femenina, me transformo de un troll a una trola. Amo que te transforme de troll a trola. Porque realmente todo esto lleva muchísimo trabajo. Muy importante, algo que yo personalmente descubrí hoy, porque claro, uno tiene en la cabeza bandana, pero el tiempo pasó. O sea, ¿cuándo fue que este lomazo estaba ahí como escondido? Fue como que de golpe, pum, porque yo siempre con la remera grande, bandana, te hacían la roquera, y la roquera no es muy de mostrar el lomo. No sé, no fue tanto. Por eso, porque tuve un problema de tiroides y engordemos un montón de veces. Pero ahora este es un palo. Es que es el amor, Muscari. Ah, el amor. Estoy dando a la matraca como loca. O sea, al darle a la matraca conseguís este lomazo. Y, obviamente, al estar en sex, que como lo vieron, José acaba de subir 80 escaleras chicos. Así que por eso los chicos están marcados y flaquitos. Igual súper importante, y esto como concepto general, ¿no? El amor, la alegría, el gozo, el ser feliz no tiene que ver con estar flaco o estar gordo o el cuerpo que tengamos es el que nos toca y hay que amar el que tenemos. Pero les digo que esta bandana tenía un lomazo escondido. No, no, pará. Igual yo te quiero contar que Gustavo más o menos me fajaba un poco las tetas, porque era ATP. Ah, porque era para niños y eran penteconas. No, era ATP. Claro, opto para todo público y claro. No, es como, no, no. Ah, y acá, todo lo que Gustavo Yankelevich a ella le hacía esconder, yo se lo voy a mostrar. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo están dando el show afuera. Bueno, gracias. Gracias.